Ambrosio y el nuevo Danio Entre horas, es difícil resistir los ataques de Ambrosio Pero por fin, llega el nuevo Danio de Danone Con el doble de proteínas Por eso es tan denso, cremoso y además bajo en grasa Dani es una nueva clase de yogur que puede con los ataques de Ambrosio Nuevo Danio, cuando Ambrosio ataca, contraataca ¡Gracias!